Música Música La frut competición se limpió Y a sus espinados Van a matar Música El cojeto dio la orden A sus soldados Me dispararon Música Las masajes más brutales En la historia Siempre quedaron hoy Esos bastantes de todos los de Murguera Pasaban para la ciudad Duro ¡Hasta que! ¡En la actualidad! ¡Hasta que! ¡Hasta que! ¡Hasta que! ¡Hasta que! ¡Hasta! 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 ¡Hasta!